¿Querés aprender para qué sirve Fibonacci? ¿Cómo usarlo correctamente para poder explotarlo y de esa manera ganarlo al mercado? Quedate hasta el final del video que te voy a enseñar todo lo que sé al respecto. Bueno, acá tenemos el mercado abierto, son las 13.30 en este momento y vamos a utilizar a Tesla en este caso como un ejemplo para establecer Fibonacci. ¿Qué es Fibonacci? Bueno, básicamente es un algoritmo matemático muy conocido, Fibonacci, que lo que establece, en el caso del trading específicamente, lo que podría llegar a ser un retroceso de un movimiento que vos estudies. ¿Qué es esto? Bueno, si vos estás estudiando un movimiento alcista, el retroceso es hasta dónde podría bajar, o sea, en una corrección, antes de volver a subir. O, si estás estudiando un movimiento a la baja, dónde podría retroceder, es decir, rebotar antes de seguir bajando. Entonces, trata de resolver de alguna manera, en caso de que no lo haya, un piso o un techo claro. Ahora vamos a ver en un ejemplo muy concreto, pero Fibonacci es muy fácil de usar, es una herramienta que trae TradingView dentro de las herramientas que estuvimos viendo en los tutoriales anteriores de esta misma saga, que te recomiendo vayas a verlo. Y también lo que podemos hacer es lo que se llama una extensión de Fibonacci. ¿Y esto qué es? Bueno, va a tratar de determinar, a base de este algoritmo matemático, hasta dónde podría subir una acción una vez que rompe el máximo, que también te lo voy a mostrar. Entonces, en la barra de herramientas, acá al costadito, con esta flechita al costado se te abre y tenés retroceso de Fibonacci y extensión de Fibonacci. Lo primero que vamos a hacer es ver retroceso de Fibonacci y cómo trazas el retroceso correctamente. Bueno, tenés que agarrar, en el caso de que sea un movimiento alcista, desde el mínimo hasta el máximo, y en caso de que sea un movimiento bajista, desde el máximo hasta el mínimo. Ahora lo vamos a ver, pero en este caso, que es un movimiento alcista histórico de Tesla, si yo tomo el mínimo y le das clic, se te abre Fibonacci y te dice, bueno, llevámelo al máximo, a ese de ahí. Y entonces te salen, si le das doble clic a cualquiera de estas líneas que te salen, en el estilo tenés los distintos retrocesos de Fibonacci. Los que más se usan generalmente son el 05, 0382 y 0618, son el 38,2% del retroceso, el 50% del retroceso y el 61,8% del retroceso. Así se lee, luego el 0 y el 1 son el máximo y el mínimo, y luego tenés extensiones, si quisieras, por ahora las vamos a borrar para que no nos mezclen en el gráfico. Y al final de todo, no te olvides poner niveles de Fibonacci basados en escala logarítmica, en el caso de que uses escala logarítmica como lo hago yo, ¿sí? En ese caso, directamente le das a aceptar y listo, pero acá fíjate que te da algunos menúes como para que vos lo puedas ver. En el caso de los valores, podés poner porcentajes y ahí te tira el 38,20, el 50% de Fibonacci o el 61,8, o lo podés poner en valores, que es como en general se expresa. Pero nada, como para que simplemente sepas de dónde sale o si en alguno ves el 38,2%, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué te dice esto? Bueno, te dice que de todo este movimiento, si bajase hasta acá, estaría bajando el 38,2% de Fibonacci, que me daría un soporte importante, me daría que sería el 41 dólares con 44, siendo que ahora está en 249 dólares, ¿no? Cotizando, o sea, sería una baja impresionante. Pero, ¿qué me dice Fibonacci también? Mirá, este es el primer retroceso de Fibonacci. Podría bajar inclusive hasta el 0,5 de Fibonacci, que ahí serían los 20 dólares, o sea, bajaría un 90% hasta ahí. No solo eso, podría bajar más todavía. Bueno, dado este ejemplo que estamos viendo de Tesla, sería monstruosa la caída. La verdad que no creo que suceda, con lo cual este Fibonacci no tiene mucho sentido. A menos que el mercado destruya, y en ese caso, sí veríamos que fuese un soporte importante el 0,38,2% de Fibonacci. La verdad que estamos muy lejos todavía. Entonces, ¿para qué me sirve entonces Fibonacci? Bueno, porque podés trazar otros Fibonacci. Por ejemplo, dijimos que es desde mínimo hasta máximo. Bueno, desde este mínimo hasta este máximo. ¿Y cuál de los dos estaría mejor? Ninguno, los dos están bien. Porque buscas retrocesos diferentes. El primero que hicimos es del histórico, del mínimo histórico al máximo histórico. Este que estamos buscando ahora es un poco más cercano en el tiempo. Entonces establecemos de este mínimo a este máximo. Y fíjate qué interesante, acá aparece lo primero interesante Fibonacci. En toda la baja del mercado del año pasado, ¿en dónde frenó Tesla la baja del mercado? En el 0,38,2% de Fibonacci. 106 dólares con 43. Acá frenó. Entonces, si vos hubieras usado Fibonacci correctamente, como yo te lo estoy mostrando, y hubieras trazado un Fibonacci desde ese mínimo hasta este máximo, te hubieras percatado que en la zona de los 106,43 había un soporte importante dado por Fibonacci. ¿Está bien? Entonces, si Tesla volviese a bajar, va a volver a ser un soporte importante. Y luego, si lo rompiese, el siguiente soporte importante va a ser el 0,5 Fibonacci 69,93. Entonces, uno no tiene que estar adivinando pisos. Fibonacci de alguna manera te ayuda, a ver, no adivina el futuro, no sabes Fibonacci si ahí va. Pero es un poco la profecía autocumplida, porque si mucha gente lo usa, mucha gente está atenta a los retrocesos de Fibonacci y actúa en consecuencia. Entonces, se genera un poco de la profecía autocumplida, ¿no? De alguna manera, lo que yo te sugiero es que empieces a usar más seguido Fibonacci para ver efectivamente qué cosas aparecen. Tal vez, a veces, no le da mucha importancia al Fibonacci y lo sigue derecho. Bueno, es algo más, es como si fuera un indicador adicional que podemos usar. Al revés, cuando uno lo quiere ver para un rebote, es el Fibonacci de la misma manera, pero arrancas el primer punto en el máximo, luego te vas al mínimo, y como el movimiento es a la baja, lo que te va a mostrar son los retrocesos, pero en este caso del rebote, el retroceso del movimiento bajista. Entonces, te van a aparecer los tres retrocesos de Fibonacci, pero en este caso, como objetivos del rebote de un movimiento de trasfondo bajista. O sea, yo no sé si Tesla se va a ir para arriba. Podría hacer esto y volver a bajar. No lo sabemos, todavía no conocemos el futuro. Tal vez cuando vos veas este tutorial, Tesla ya siguió avanzando y ya sabemos qué pasó. Pero en principio, lo que te plantea es que una vez que rebota, la primera zona de problemas son los 174 dólares, luego el 0.5 de Fibo, 205 dólares, luego 242 dólares, ¿no? Y fíjate cómo interactuó, en este caso esa vela frenó el 0.38.2, acá fíjate cómo interactuó con el 0.5, tuvo cuatro meses seguidos, cada una de estas velas es una vela mensual, estuvo cuatro meses seguidos sin poder superar el 0.5 de Fibonacci, luego cuando lo hizo, superó el 0.618, y ahora lo está reconociendo como zona de soporte, 242. Fíjate que yo no establecí ningún piso, ningún soporte, nada. Este gráfico está limpio. Sin embargo, Fibonacci ya me lo establece propiamente. Para finalizar el video de hoy, cortito y al pie, tenemos las extensiones de Fibonacci. ¿Qué es esto de la extensión, Andy? Bueno, es simple. En caso de que suba, ¿hasta dónde puede subir? No tengo idea, porque el máximo histórico es este. Ok, y si lo rompe, ¿cuáles son los siguientes objetivos? No hay manera de saberlo. Hay manera de saberlo. Y eso se establece precisamente con las extensiones de Fibonacci. ¿Qué? ¿Cómo es la extensión de Fibonacci? Bueno, una vez que agarras un movimiento alcista, de mínimo a máximo, luego el movimiento de retroceso hasta el mínimo, y ahí le das, ¿no? Son tres puntos en lugar de dos. Es lo que sería el movimiento original de suba, como el Fibonacci habitual, pero después te va a pedir cuál es el mínimo del retroceso que vos querés estudiar. Entonces, acá te van a salir distintos valores de Fibonacci. Primero, los que están adentro, que son los retrocesos de siempre, pero nosotros nos interesa cuáles. Las extensiones de Fibonacci, que son las que están acá arriba. Entonces, te van a marcar que, en caso de que vuelva a subir Fibonacci, el primer objetivo sería los 504,51, luego los 753, luego los 1156, y así, ¿no? Va a ir subiendo. Entonces, son distintos objetivos que tiene el activo en caso de subir. Otra vez, es un poco la profecía autocomplida, porque muchos que dicen, bueno, ¿hasta dónde podría subir, Andy? Bueno, hace extensión de Fibonacci, y Fibonacci te lo dice. Como mucha gente hace esto, tiene por objetivo estos valores, 504, 553, etc. Entonces, se cumple un poco esto de la profecía autocomplida nuevamente. Así se usa correctamente Fibonacci. Esta es la información que te brinda, valiosísima, para que la pongas a prueba y le estés ganando también al mercado. Nos vemos en el próximo episodio de esta serie de tutoriales. Si te gustó, deja ese like, suscríbete al canal, dejame un comentario. Con tus dudas, con tus preguntas, les respondo a todos siempre, ya lo sabés. Así que nos vemos nuevamente en el próximo. Chau, chau.